Yo creo que tengo una computadora indiscreta. Pues la verdad que no lo sabía. Yo la verdad la siento medio estúpida en este programa porque de indiscreción es que podemos saber. La Ángela Cabarrasco de veras es, ella es transparente así como ha hablado toda la noche todo lo que nos ha comentado. Porque la conozco, porque sé quién es, sé que todo ha sido verdad. Y no sé qué pueda tener de indiscreción tuya. Pero nadie sabe, vamos a ver. Pero a la mejor algún chismecillo. Vamos a ver si... ¿Pudiera ser? Si sabe más que... Nadie sabe lo que ha averiguado. ¿Te arriesgas a llegarle a la computadora? Me asusto un poco, pero mira, vamos. Bueno, vamos a ver. Por lo que pueda ser mentira. ¿Qué haces, Canaya? Así es como tu comadre. Bueno, está haciendo sus maravillas, está haciendo sus juegos artificiales por allí. Pero vamos a ver. Aquí está, dice. Hay preguntas solamente cuatro. Si te digo que no hay mucha indiscreción contigo. Bueno. ¿Te atreverías a saber o a querer alguna de las preguntas, a elegirla? Pon, por ejemplo, la número dos. La número dos, vamos a ver. Oye, qué maravilla. A ver qué dice la dos. Algunas personas opinaron que los sentimientos expresados por María Magdalena en Superestrella eran blasfemos. ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad que yo no estuve con ella en ese tiempo. Pero digamos que ella era como el bombón de aquel momento. Que llegar un señor con aquella apariencia tan maravillosa a ese lugar y que ella, y que ese señor no le hiciera caso, pues para ella era, tú sabes, como tremendo, ¿no? Entonces, ella quiso conquistarlo. Fue a conquistarlo con sus artes. Por eso canta, va hasta allá de angustia y le pone perfumes en los pies, y le pone agua en su cara para que se refresque, porque ella está conquistándolo, ¿no? Claro. Entonces, después ella conoce a ese hombre diferente, porque él la ayuda cuando todo el mundo la pedrea y todo eso, él la ayuda, y entonces ella siente algo más que amor por él. ¿Por qué blasfemos? No, porque fue algo que está escrito en la Biblia. Ajá. No es blasfemos. Lo único que sí se llevó a una obra musical, se ha llevado a muchísimas películas también, pero yo creo que es algo que tenía que conocerse, y que de alguna manera, pues, yo tuve, yo voy a decir, la suerte de haber participado en algo donde se conociera la vida de ella. Pero, ¿cómo? Es una gran suerte. Además, lo hiciste maravillosamente bien. Pero ven, es lo que les digo, no tiene así mucho para que diga uno. No, 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 no. Ahí está la... Ahí, ahí vamos a agarrarle. Vamos a darle a otra, total, ¿no? Venga, sí, venga. ¿Qué puede pasar? Aquí no puede pasar mucho que digamos. ¿Qué es un hombre mantenido? ¿Qué hago? Ah, sí. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí está. ¿Cuál quieres? Pues, mira, puede ser la... Vamos por la tres. Por la tres. Vamos a ver, la tres, la tres, donde anda la manita. Ahí está. Paloma, San Basilio y tú compitieron por el papel de Magdalena en Superestrella. ¿No se suscitaron problemas entre ustedes por ese motivo? Es chismosa la Dalia. Es chismo. Te digo que se sabe todo esto. Se la sabe. No, pero mira, mira lo que pasó. Sí, era... Ella era una de las cantantes que estaba escogida para hacer Jesucristo Superestar. Pero lo que te digo, todo está escrito, quizás, en la vida. Y yo llegué a última hora y me dieron el papel a mí. ¿Pero hubo problemas con ella? No, no. Lo que sí, yo te voy a decir algo. Un papel tan apetecible. Yo hubiera llorado también. Hubiera pataleado y hubiera dicho... ¿Por qué viene ese? ¿Y por qué viene de fuera? ¿Y por qué le han dado el...? Pero yo no, o sea, no creo, no sé cuál ha sido su reacción, pero creo que ella es una mujer que tiene mucho que dar como para... Pero mira cómo me la jugó. ¿Cuándo? Que eso no lo sabe esta... No sabe la computadora. Bueno, no sabe nadie quizás, pero sí es así. Cuando terminamos de hacer Jesucristo Superestar, se quiso hacer Evita, que era la otra obra de estos mismos compositores y mismos autores. Entonces, claro, Camilo Sesto, el Che Guevara, Ángela Carrasco, Evita. Entonces, yo estaba fascinada. Es más, yo cantaba la canción No llores por mi Argentina, por toda España. O sea, la gente pensaba que la Evita iba a ser yo. Bueno, ¿qué pasa? Hicieron las pruebas y yo no estaba. Yo estaba fuera. ¿Y quién se llevó el gato al agua? Paloma San Basilio. O sea, en alguna manera... A la que le toca, le toca. Ya está escrito. Y ella ha hecho una Evita maravillosa durante mucho tiempo. Y yo, pues, de fulana por la vida, pero... Pero muy bien. ¿Qué te parece? Pero muy bien, muy bien. Esta computadora me tiene medio decepcionada. Nada, yo creo que... Es que en este programa era muy difícil realmente que sucediera algo. ¿Te apetece otra o...? Pues yo te digo a ti si te apetece otra. O sea, yo encantada. Es que son de dulce. La verdad es que son de dulce las preguntas. Es que son de dulce, ¿verdad? A ver, entonces, pon a cuatro, a ver. A ver, vamos. A ver si me saca algún novio o una cosa así desesperada. A ver, novio, saber, por favor, algo que se diga de... Ahí. ¿Cómo fue tu primera... A ver, tu primera experiencia amorosa. Pues imagínate, agarramos un dedito. Fue mi primera experiencia amorosa. Pues sí, a los 11 años te quiere. Con 11 años, ¿qué quieren que yo haga? Tampoco era... ¿Eh? Mira, es mejor que cambie el asunto. Este está acostumbrado. Porque yo tengo varias cosas. Pero como yo dije anteriormente, en mi vida cerca de mí, en ciertos momentos importantes de mi vida, no ha habido ningún periodista, ni ha habido una computadora chismosa. Entonces, pues no hay nada que buscar. Soy como un ángel de la guarda. Tampoco ha pasado nada el día de hoy. Nada así, así que digan... Ay, para decir que se pelearon, que eso, que el otro, que se le cayó, que se les... Nada, ¿verdad? Pues no. La verdad que solamente... Sí, sí, sí fui... Ay, sí. Le voy a contar algo. A ver, ahí está. Sí, hombre. Sí. Para que se enteren de algo. Pues yo estaba en mi camita tan tranquila. Ramón tuvo que levantarse temprano a ducharse porque tenía que irse a un sitio. Me dijo, como secretaria especial que soy, que llamara a Miami. Yo llamo a Miami y él me dijo que preguntara tal cosa, pero yo siempre, para por si acaso, le pregunté y me largó un San Antonio. Entonces yo, furiosa, me levanté, quité la sábana, fui allí, quité la... La cortina. Cuando lo vi desnudo, me comencé a reír. Te lo juro por Dios. Y dijo, diablo, qué leona, tal. ¿Pero por qué? Porque yo fui como, oye, ¿cómo me tiras a mí? Pero cuando lo vi así, jabonadito todo, de arriba abajo, pues me reí. Y entonces ya no pasó nada. Pero no lo traes de esa... Mira nada más. La agresividad de las mujeres, ¿no? Tampoco a ella la pierde. ¿Cuál queda? Pues la número uno, pero yo creo que es mejor que vas a pasar vergüenza. Ya, mejor no, ¿verdad? Mejor vámonos, porque la verdad es una vergüenza esto, no sirve para nada. Vamos, Ángela, pasa por donde tú quieras, esta es tu casa. Y sinceramente, yo te felicito. Yo lo siento mucho, yo lo siento mucho, me hubiera encantado, pero también me gusta que la gente sepa que no todo, todas las artistas tenemos el mismo patrón. Exacto. Amoroso. Afortunadamente, todos los seres humanos somos diferentes. Hay algunas que somos anormales en ese sentido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Somos media anormales y que nos pasa eso. A ver, ¿qué dice el ingeniero Gómez? Son preguntas, saludos y preguntas. Ingeniero Gómez, Daza Gonzalo, saludos, Ángela, dice, es una gente admirable por su interior, por su matrimonio, felicidades. ¿Qué no siga bajando de peso yo? ¿O tú? No, tú. ¿Yo? Sí, dice tú que no siga bajando de peso. ¡Qué bien! ¡Estoy poniendo buenísima! Esto es bueno que nos lo digan a uno. ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad? ¿Estás? No sigas. No sigas. Alejandro Miranda, felicidades por tener una invitada tan bellísima y con tanta sensibilidad los objetivos, los adjetivos sobran para ella. ¡Wow! Forman parte del show que hizo en Puebla. ¡Qué bueno! Preciosa. Javier Márquez de Zacatecas, es natural, no sé qué, y darnos el lujo de este programa. Dice que es un lujo que yo les esté dando ese programa. Elizabeth Hernández del DF, gracias. Eh, Ángela, que si es verdad que Camilo VI estaba locamente enamorado de ti. Que si estaba locamente enamorado de mí, la verdad es que nunca me lo dijo si estaba locamente enamorado de mí. Más bien, porque conoces también a tu marido que le hubieran dado un sopapo. No, simplemente lo que pasa es que yo sí sé que estábamos enamorados pero de la música, de la música que hacíamos juntos. Yo era como su, su, digamos, musa en esos momentos y él creo que escribió canciones bellísimas para mí, canciones que hubieran podido ser éxito en su voz, en la voz de Camilo. pero nunca hubo un, oye, oye, nada. No, nada. no, no era respetuoso, era respetuoso. Ay, Elizabeth Hernández, ni modo. Alfredo Romero del DF, que si Ángela Carrasco ha modelado o es modelo. Ah, que si he modelado o soy modelo. Bueno, soy de alguna forma, en el escenario uno tiene que modelar un poco, pero yo en mis comienzos, eh, tú sabes que eso nunca lo he dicho y lo tengo que decir. Dilo. Pero yo en mis comienzos fui modelo de Oscar de la Renta. ¡Gol! 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 Sí, sí, sí. Modelé en República Dominicana en una, en una, en bellísimo sitio que todavía no era muy conocido que se llamaba eh, La Romana. Sí. La Romana y en una playa que se llamaba Valle Aide y éramos varias modelos eh, eran varias modelos extranjeras, habíamos solamente dos dominicanas. ¿Qué modelabas? Yo modelaba eh, pareos, ajá, ropa de paraplaya. Claro, es que tienes un cuerpo muy lindo. ¿Cómo te cuidas tú? Ay, Dios mío. Mira, ¿cómo me cuido? ¿Tú sabes? ¿Haces ejercicio, haces dietas? Mira, no soy constante en mis cosas. quizás anteriormente cuando la gente me veía más redondita y tal, era por un medicamento que estaba tomando que de alguna forma, no estoy diciendo lo mismo que Rocio Jurado que dice que ha rebajado porque... No, ustedes lo saben que hay ciertos medicamentos para evitar niños y tal que te hacen pues engordar y acumular agua. Al dejar de tomarlo, pues no sé por qué pero mis formas volvieron a su cauce y después ¿qué quiero que te diga? Yo no sé si después de Billy comencé a pensar de que debía cuidarme. Entonces comencé a usar cremas que yo no usaba cremas para nada de cara era un desastre más cuando yo veía llegaba cansada a mi casa si me podía dormir con el maquillaje me dormía con él o sea pero con Billy con mi hijo que tiene cuatro años ahora comencé ya a comprar cremitas y a cuidarme un poco más no sé si es que me vería mi primera arruga y dije ¿cómo? Ay sí, para la arruga por favor entonces pues eso pasó Perfecto que si te sabes el hierberito que se la canta Pues mira el hierberito está en una canción que yo canto con Celia Cruz así es pero va a haber de todo aquí verán me parece bien Dayana Samar del DF felicitan a mí por tenerte a ti que cuántos años tienen tus hijos los años de ella ya dice que no los de sus hijos ya dijimos son doce y cuatro años doce y cuatro años Dios de mi vida cuántas preguntas es que ven nada más me las voy a llevar todas pero te las tienes que llevar además felicitaciones también ¿qué quieres? felicitaciones, saludos no, no, tía tienes de todo y nada ninguna pregunta comprometida yo voy a tener que cambiar de look en eso también mira lo que te digo ¿por qué? ¿qué te parece si cuando vuelva al programa vuelvo diciéndote pues mira lo he dejado ¿no? no sé me cansé te digo una cosa si tú llegas y me dices eso nos vamos a sentir muy mal porque la verdad eres una envidia para todas pero de la buena por favor no me digas eso no, no, no dale de de nalgadas ¿verdad? a Ramón Maru, Carmen y Marina de Ciudad Juárez, Chihuahua felicitan a Ángela Carrasco que cante si tú eres mi hombre si tú eres mi hombre Francisco Persi de Tapachula, Chapas felicitan a Ángela Carrasco por su forma de ser y por lo guapa que está Pedro Murillo de Ciudad Madero Tamaulipas Ángela ¿qué signo es? yo soy acuario acuario ¿tú crees en eso? no creo en ello pero parece mentira el signo de acuario me va muy bien a mi forma de ser ¿sabes? o sea lo que sale en acuario muchas veces es cierto es como yo soy ¿no? o sea los acuarios somos vivimos mucho el presente nos olvidamos un poco de las cosas buenas o malas se nos olvida pronto por eso yo quizás no me habrán pasado muchas cosas malas he tenido muchos fracasos pero como que mi forma de ser ha convertido todo eso en algo que lo he tirado a la basura y que sigo viviendo soy muy futurista no pienso para nada en el pasado ¿no? ¿y qué esperas por ejemplo de tu futuro de un futuro en esta vida? pues mira hay una cosa que dice que me quede como estoy un chiste que dice que me quede como estoy yo pienso que me gustaría de alguna forma poder mantener o sea que no haya nada que me pueda corromper en mi forma de ser yo creo que lo he logrado durante todos estos años pasando por por muchas etapas de mi vida por muchas pruebas duras pero he logrado seguir siendo yo ¿no? y creo que ya no voy a cambiar ¿no? a ver estaré voy a seguir como una esponja tratando de atraer cosas importantes para mi experiencia importantes pero de cambiar no creo ojalá que no ojalá que no porque tenemos Ángela Carrasco pero para ratote ahí se las dejo que cante ¿sí o qué? ¿sí? bueno me estaban pidiendo me estaban pidiendo un tema que es si tú eres mi hombre yo tu mujer es un tema bellísimo que yo pienso que es como el el legado de amor más importante hecho canción ¿no? vamos a cantar perfecto bueno pues para para satisfacer las peticiones y las felicitaciones de muchas de las gentes que han llamado y que les agradecemos de verdad esas llamadas preciosas que tienen para ella estoy tratando de hacer las preguntas pero también los saludo las felicitaciones ella es Ángela Carrasco linda como siempre está con nosotros aquí está ¿sí? 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 ¿sí?